de mi pensamiento, a mi me deja de decir en cada de ti me gusta, olvídala arrancada de ti ya tengo el amor olvídala mejor, olvídala arrancada de ti ya tengo otra ilusión y a mi me gusta, a mi me gusta y a mi me gusta, a mi me gusta y a mi me gusta, a mi me gusta ¡Samsul! 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 hermanos tuve de luchar para olvidar así a quien no querí a lo que su gracia sabió, ya me olvidó y encontró amores y no sé si por venganzo con el cuerpo porque tú no le comienes o tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras en el año mirá que jugaste a los amores cuando no era todo por tu mirada yo sé que va a ser lo más rico que me lloré la pena vi llorar amargándote tu amor la pena vi llorar amargándote tu amor Olvidarás, luchas de fuerza eterna, ella es Dios estrella, ella es tu humildad La tierra, no me dijo mentira, y aunque se pase el tiempo, por favor Olvidarás, 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 olvidarás Olvidarás, 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 olvidarás Olvidarás, 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 olvidarás Gracias, muchísimas gracias, gracias de corazón, cómo no traer a esta noche estos recuerdos Estos clásicos, este estilo tan especial de disfrutar la noche Gracias por todo el cariño expresado en los carteles Pero es el momento de presentarles a todos y cada uno de estos grandes músicos Nos acompaña con palmas, en el teclado, en la guitarra ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ese que es el mismo Enrique! ¡Arriba, arriba! ¡Así! ¡Abajo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Ve! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! 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 ¡Arriba las La verdad es tan bella. ¡Queremos palmas! ¡Queremos palmas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Queremos palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡En los toros y en el cuiro! ¡Pablo David López! ¡Suena las palmas! ¡Suena! ¡Arriba! ¡Va! ¡Ja! ¡Ja! ¡Más arriba! ¡Sigue esa palma! ¡Sigue! ¡Y en los toros y en las toras! ¡Gustavo Horacio Martínez! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Va! ¡Fuerte las palmas! ¡Va! ¡Feliz día conguero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y empuces las manos! ¡Y empuces las manos! ¡Arriba a todos! Y en el rival, Daniel, Jorge, y Veloz, que buena. Palmas arriba, palmas arriba, todos, 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 todos. Todos arriba, todos, 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 todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver ese aplauso! ¡Oh! ¡Pero cuándo, cariño, cuándo! ¡Pero cuándo está ahí, ¿sabes? ¡Pero cuándo, cariño, cuándo está ahí, ¿verdad? Gracias por ver el video.